Música Hola que tal amigos suscriptores, continuamos trabajando con esta hermosa labor de la cocinera vamos a utilizar pinturas de la marca Acrilex en los siguientes tonos que son rojo profundo 632 blanco 519 negro 520 azul turquesa 501 azul petróleo 596 vamos a utilizar el color rosado fluorescente número 107 en esta ocasión voy a utilizar una pintura metálica también de la marca Acrilex el color es marfil 529 nos vamos a apoyar de un pincel número 6 lengua de gato también vamos a tener a la mano un pincel número 0 igual lengua de gato vamos a continuar pintando lo que sigue de su vestido vamos a comenzar a trabajar con el color rojo profundo ¡Gracias! Gracias. Ahora vamos a comenzar a aplicar el color rosado. Vamos a ir aplicando este color y fundiendo muy bien con el color que aplicamos que fue rojo profundo. Gracias. 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 Ahora vamos a proceder a dar luz con blanco. Vamos a ir aplicando el color blanco y difuminando muy bien hacia dentro de su vestido. Gracias. 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 Vamos a aplicar la sombra con el color azul petróleo. Vamos a aplicar sombra en esta parte de aquí y vamos a deslizar hacia abajo un poquito. Gracias. 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 la cantidad de blanco. Vamos a aplicar y deslizamos muy bien hacia adentro del mandil. Gracias. en esta parte de aquí también daremos luz con blanco. vamos a difuminar un poquito. Vamos a difuminar un poquito. con el color azul petróleo. Ahora vamos a usar el color negro iremos dando sombra en esta parte de aquí. en esta parte de aquí. en esta parte. así. vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a dar luz con blanco en toda esta área de aquí iré dando luz con blanco deslizando un poquito hacia adentro ahora vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a utilizar el color marfil metálico cuando el mandil haya secado por completo vamos a realizar pequeñas florecitas yo lo voy a realizar ahorita la pintura está fresca pero ustedes van a esperar a que seque su pintura de esta forma voy a realizar florecitas al centro vamos a colocar un puntito con el color negro vean de la misma forma van a realizar florecitas en todo el mandil ahora con el color azul turquesa voy a pintar este zapatito vamos a utilizar el color azul petróleo para dar sombra en esta parte de aquí de su zapatito ahora vamos a dar luz con el color blanco en esta parte de aquí voy a crear luz con el color blanco vean de esta forma voy a realizar este zapatito de la misma forma que realicé este van a realizar el otro al finalizar apoyándose de un delineador y del color marfil van a decorar toda la orillita del mandilito realizando una especie de u pequeñita en todo el contorno del mandil esto lo van a realizar cuando su labor esté completamente seca y bien amigos suscriptores de esta forma vamos avanzando con esta hermosa labor espero que les haya gustado este vídeo si les gusta recuerden no olviden darle me gusta no olviden suscribirse a mi canal amigas y amigos para que día a día seamos más recuerden compartir este vídeo en todas sus redes sociales no olviden dejarme sus comentarios y darle un me gusta a los vídeos nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye